La policía detuvo a cuatro sujetos dedicados al marcaje. Ellos fueron intervenidos cuando estaban a bordo de un vehículo y tras la alerta de la policía pretendían darse a la fuga. Los detenidos fueron identificados como Giancarlos Rubio Aguirre, Renato Novoa Fernández, Verdi Urquinaza y Alexander Ruiz Valladares. Se han mimetizado que son repartidos de gas, esperando a su víctima que la pintera le den la información que está saliendo. Estos sujetos utilizaban una motocicleta acondicionada para repartir gas, para no levantar sospechas de sus víctimas. La policía les halló un arma de fuego. La intervención se realizó en el distrito de Florencia de Mora.